La industria lechera, muchas industrias primarias o gerencia primaria de producción lechera tiene su propio plan de buenas prácticas de manufactura que lo desarrolla a través de todos sus productores primarios y a quien les entrega la leche a la usina láctea correspondiente. En este caso, desde el punto de vista de instituciones oficiales se está realizando un manual general para que este sea un punto común para todos. Equilibrar las exigencias, las prácticas en todas las categorías, en todo el sistema de producción para todas las formas de producción de leche que están presentes en el país. Esta reunión se hace una vez por mes, la próxima vez va a ser en otra institución. El paso es que se va a seguir desarrollando otros capítulos. Por ejemplo, el capítulo que viene va a tener que ver con las buenas prácticas de la alimentación en el tambo, el manejo de los hilos, el manejo de los porrajes, el riesgo de la contaminación de las personas que participan en la alimentación. Y además se desarrollan otro tipo de informaciones como hacer cursos en el sector, actividades que desarrollan algunas empresas específicas, niveles de producción, efectos estacionales, distintos temas que se van distribuyendo a través de las redes y los medios y que tienen que ver con la actividad lechera.